¡Achilotuá! 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 Los defensores de esos derechos sean todavía encerrados. Un día triste para Euskal Herria, pero sobre todo y ante todo un día terriblemente triste para la democracia. Todas estas detenciones no tienen más que un sentido. El patinaje permanente que está teniendo el PP no tiene salida y en base a eso solamente utilizan una vía, la que tiene, la represión. Mandan sus cuerpos de terror, sus cuerpos armados, mandan contra la población y es lo que están haciendo. A partir de las detenciones de esta mañana, el juicio que había en la Audiencia Nacional del sumario 0408 ha sido suspendido por la sencilla razón de que la mitad de los que estábamos en este juicio se han quedado sin abogados. Este juicio ha sido suspendido sin edíe a esperas de ver qué es lo que ocurre con nuestros abogados y de los espacios y lugares que puedan tener en la Audiencia Nacional para poder acometerlo. Queremos pedir, exigir la libertad inmediata de todos los abogados, pedimos que devuelvan el dinero que han robado en las sedes a donde han ido y sobre todo pedimos que nos dejen en paz, que los vascos y las vascas queremos decidir nuestro futuro y no necesitamos que ningún cuerpo represivo, ninguna gobernadora civil ni absolutamente nadie pisotee nuestros derechos. Exigimos la libertad de estos compañeros y compañeras y pedimos la absolución ya para todos aquellos que estemos en el sumario 0408. Y además una cosa, con la ayuda de toda esta gente que hoy está y de muchos otros miles que están ahora manifestándose por Euskal Herria, lo vamos a conseguir, miles que. Euskal Herria, lo vamos a conseguir, miles que están ahora manifestándose por Euskal Herria, lo vamos a conseguir, miles que están ahora manifestándose por Euskal Herria.